Cuéntame, despiértame y comienza así, de esta forma para todos los jesteros. Cuéntame, despiértame y comienza así, de esta forma para todos los jesteros. Cuéntame, despiértame y comienza así, de esta forma para todos los jesteros. Cuéntame, despiértame y comienza así, de esta forma para todos los jesteros. Cuéntame, despiértame y comienza así, de esta forma para todos los jesteros. Cuéntame, despiértame y comienza así, de esta forma para todos los jesteros. Cuéntame, despiértame y comienza así, de esta forma para todos los jesteros. Cuéntame, despiértame y comienza así, de esta forma para todos los jesteros. Cuéntame, despiértame y comienza así, de esta forma para todos los jesteros. Cuéntame, despiértame y comienza así, de esta forma para todos los jesteros. Cuéntame, despiértame y comienza así, de esta forma para todos los jesteros. Cuéntame, despiértame y comienza así, de esta forma para todos los jesteros. Cuéntame, despiértame y comienza así, de esta forma para todos los jesteros. Dime saber, hazme sentir que sigo vivo Ay, despiértame y cuídame Protéjame que soy tu niño igual que ayer Como ayer Despiértame Eso lo sé si Vamos levantando la pata, vamos Despiértame, despiértame Un, dos, tres, va Ero para Ero para